Cuando las cosas no salgan Como tú pensabas Pelea Cuando parezca imposible Ganar la batalla Pelea Pelea Esta guerra Porque la calle Está llena de rendidos Pelea Sin tregua No ves tu brazo A torcer te lo pido Y cuando las cosas No vayan bien Tú peleas Cuando te digan Que eres un caso perdido ¿Qué? Pelea Hay en el cielo Un amigo que por ti Dio la vida Entera Pelea Esta guerra Porque la calle Está llena de rendidos Pelea Sin tregua No ves tu brazo A torcer te lo pido Y cuando las cosas No vayan bien No vayan bien Tú peleas Tú peleas Tú peleas Tú peleas Tú peleas Tú peleas Tu peleas